Mi nombre es Julieta Ramírez, diputada federal de Morena por Baja California. El año pasado, el Congreso, la Cámara de Diputados, me designó como representante por el Poder Legislativo de parte de la bancada de Morena ante el INE. Resulta que hay dos tipos de representación en el INE. Bueno, en el Consejo General está el presidente del INE o presidenta ahora, están los consejeros electorales y también representantes por cada partido político. Pero hay dos tipos de representaciones. Una es del partido en el INE y otra es del Congreso en el INE. En este caso, tu servidora forma parte de la representación del Poder Legislativo ante el INE y tuve la fortuna que a principios de marzo, ahora sí ya me dejaron participar, pude rendir protesta y bueno, lo demás ya es historia. Bueno, empezó el proceso de renovación de consejeros del INE. Se renueva la parcialidad de los consejeros. En este caso, desde diciembre, la Cámara de Diputados era la facultada para emitir una convocatoria a renovar los consejeros. Bueno, empezó desde diciembre. Después, se inscribieron más de 600 personas a ser consejeros del instituto para finalmente elegir solo a cuatro. Y hubo diversos filtros. Hicieron primero una prueba de idoneidad, que si el examen, que si los documentos y demás. Luego hicieron exámenes, hicieron entrevistas. Y finalmente, todo esto lo hace un comité técnico. No lo hace la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados solo emite la convocatoria y deja en manos del comité técnico casi todo el proceso de selección. Y es el comité técnico el que hace los exámenes, las entrevistas y demás. Después, el comité técnico termina por seleccionar a 20 personas. Y estas 20 personas se integran en listas. Cuatro listas de cinco personas cada una. Y finalmente, ahora sí, la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, que es este lugar en donde se ponen de acuerdo los coordinadores de cada fracción parlamentaria. La Junta de Coordinación Política, el paso uno es elegir a los cuatro finalistas ahora sí. ¿Pero qué pasa con esto? Tiene que haber mayoría calificada. Tienen que votar dos terceras partes a favor de las cuatro personas finales. Y en automático, pues ya sabemos cómo se comporta el PAN, el PRI. De pronto ya antes se ponen el huarache antes de espinarse y dicen que nosotros no queremos llegar a los consensos y demás. Pero no era real. Estábamos en toda la disposición de llegar a los consensos necesarios. Pero, tradicionalmente, este consenso termina siendo un reparto de cuotas. Porque para que todas las fracciones estén de acuerdo en esas cuatro personas, pues, ¿qué termina sucediendo? El PRI dice, bueno, yo voto a favor si queda este que es mío. Y el PAN dice, yo voto a favor si queda este que es mío. Y se termina volviendo un reparto de cuotas entre los partidos políticos. Y era justo lo que quería erradicar la reforma electoral a la constitución que propuso el presidente López Obrador. El presidente proponía que los consejeros electorales se votaran por el voto popular, por la gente. Y ya no que se decidiera al interior de la Cámara por los partidos. Bueno, finalmente Morena se pone de acuerdo y define que nos vamos al siguiente paso. Que tal parece que no va a haber acuerdo, ni ellos querían acordar, ni nosotros tampoco. Y nos vamos a, digamos, el paso dos, que es o que era el proceso de insaculación, que es una especie de sorteo. Cada lista se sortea y se saca uno de cada lista y así sucedió. Luego déjame decirte, que seguramente todos ustedes vieron, que el PAN, que el PRI empezaron a decir, a querer impugnar el proceso de insaculación que está en la constitución. El PAN quería impugnar a dos de los consejeros que quedaron electos, lo cual era totalmente incongruente, porque para empezar, ellos mismos, en la reforma del 2014, agregaron ese método de elección por insaculación. Y lo hicieron porque en el 2011, si no me equivoco, hubo un tiempo en donde no podían elegir quiénes iban a ser los nuevos consejeros. Hubo un impas de más de 14 meses en el INE donde no podían elegir presidentes y consejeros del instituto. ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo las fuerzas políticas. Y en la reforma electoral del 2014, la de Peña Nieto, el PAN solicita que se agregue, a base de su experiencia, que de hecho también fue producto de que no pudieron generar los acuerdos, el PAN es el que solicita que se agregue este método de insaculación. Bueno, pues nuevamente le sale el tiro por la culata porque con sus propias reglas hicimos el proceso de insaculación para tratar de erradicar esta típica práctica en donde los partidos definían a los consejeros. Y la realidad es que salió muy bien y la verdad es que esto es un antes y un después porque se rompe por completo de forma histórica el método de selección por parte de los partidos políticos. Y finalmente dimos con cuatro nuevos consejeros y una y la presidenta del INE. Eso es muy importante, el que no le deben su puesto realmente a los partidos políticos. Se lo deben al proceso, se lo deben a que pasaron todos los filtros que tienen los exámenes, que las pruebas de idoneidad, los filtros de las entrevistas. Y finalmente deben el encargo a que su experiencia profesional los tiene en donde están y un poquito a la fortuna, por supuesto. Sin embargo, tenemos el mejor de los ánimos para reconstruir las relaciones en el INE, para llegar, como dijo uno de los representantes de Morena, con amor y paz y nuevamente empezar a construir una mejor democracia en México. Claro, por supuesto, sin quitar el dedo del renglón sobre los privilegios exorbitantes que persisten en el INE, de sueldos exorbitantes y prestaciones totalmente fuera de los parámetros de la realidad y de la justicia y de la igualdad en México. Entonces, ellos tienen el beneficio de la duda y nosotros esperamos que estén a la altura de esta realidad del pueblo de México. El INE, antes IFE, pues es una institución creada desde hace muchos años por el viejo régimen también. Si bien fueron progresivos avances en los que en realidad contribuía mucho la izquierda y demandaba mucho la oposición en aquellos años para conquistar espacios y democracia, pues la institución en sí misma tiene sus candados y sus mecanismos para garantizar de alguna manera algunos puestos, espacios, privilegios y demás. Y por ahora, si bien entraron cuatro nuevos consejeros, pues todavía siguen los otros consejeros que son de administraciones anteriores. Sin embargo, como tú decías muy bien, fue un ambiente muy tóxico el que propiciaron Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, porque nunca se había visto en la historia de este país que consejeros electorales y que el presidente del INE se comportara de manera protagónica y que prácticamente se quitara la careta de un árbitro imparcial para totalmente convertirse en el árbitro vendido. Y esto fue muy perjudicial para la democracia mexicana. No habíamos visto a este tipo de servidores públicos en ruedas de prensa, invitando a marchas, participando en entrevistas, en medios de comunicación, haciendo libros de portada de revista, como si fuesen candidatos o miembros de algún partido político. Y esto realmente es muy grave, porque utilizaron al INE, utilizaron a la plataforma, a una institución que tiene mucha confianza de la gente. La gente confía mucho en el INE, no en sus consejeros o ex consejeros, pero sí confía y valora mucho lo que hacen los promotores, los administradores, los brigadistas del Instituto Nacional Electoral. Lo vivimos en cada proceso electoral. Entonces fue verdaderamente vergonzoso el papel que hicieron estas personas, donde de forma abierta consideraban que eran ellos el INE. Y lejos de comprender que era una herradura de la democracia en la que participan todas las fuerzas políticas y hablan lo que a sus intereses y luchas convengan, terminaron por tomar un bando. Y no nada más tomaron el bando, sino que hicieron todo lo que estuvo a su alcance para obstaculizar lo que hiciera el otro bando. Así que esto que sucedió en el Instituto, incluso Luis Carlos Ugalde, que fue el consejero electoral al que se le atribuye el fraude del 2006 de Felipe Calderón, dijo que reprobaba totalmente esta búsqueda de reflectores con las que se conducía a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Y fíjate que estas reformas también tienen su génesis en lo que estaba sucediendo en el INE. Porque no es casualidad el uso faccioso de una institución democrática y también de los tribunales judiciales, como el Tribunal Electoral, la Suprema Corte, para los intereses de la derecha. Creo que es incluso peligroso en el país que haya instituciones que abiertamente apoyen algún proyecto y que abiertamente se opongan a otro. Porque estamos viendo una especie de golpe blando en México. Recordemos que los golpes militares era el uso del ejército para alguna especie de golpe de Estado. Pero ahora, con este golpe blando, utilizan a una institución que fue el INE y también se alían, clásico de los típicos lawfare con las instituciones judiciales. Entonces, creo yo que actualmente el nivel de aceptación con el que cuenta el presidente López Obrador, con el que cuenta Morena, es muy valioso e impide el avance de la derecha en el uso de estas instituciones para sus propios intereses. Sin embargo, no deja de ser alarmante las características con las que cuenta esta farsa y este movimiento lleno de mentira con la cual la derecha se empezó a movilizar. Y la derecha en las calles históricamente se ha llamado fascismo. Entonces, sigo poniéndole el dedo sobre el renglón porque es importante advertirlo. Ahora bien, ¿qué está pasando con todo el tema del tribunal? Pues, como hemos visto este uso faccioso de las instituciones, evidentemente Morena y el presidente han planteado numerosas reformas. Empezaron las reformas al plan A famoso, que fue la reforma electoral en materia constitucional para reducir financiamiento público a los partidos, para reducir diputados, senadores y regidores, para lograr que los magistrados y consejeros electorales fueran electos por voto popular, entre otras propuestas. No pasó, ya sabemos, PAMPRI y PRD la votaron en contra. Luego vino el plan B, que fue una serie de reformas a leyes secundarias en materia electoral. ¿Y qué pasó con este plan B? Pues la oposición completita, incluyendo el INE. Por eso son parte todos de la derecha en el país, incluyendo el INE, empezaron a promover controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, amparos y diversas figuras legales que muchas veces utilizaron de forma errónea. Que muchas ocasiones, fíjate, en el derecho pues es complejo todos los procedimientos, pero de forma sencilla muchas veces promovían un amparo ante una institución que no debería admitir amparos. O muchas veces promovían una acción de inconstitucionalidad ante otra institución que no debería promoverla o que no era la vía. Entonces han estado, ¿qué es lo que nosotros decimos? Han estado desvirtuando la labor jurídica y judicial en México porque están utilizando las figuras legales de manera errónea y los tribunales las están aceptando en plena complicidad con la oposición. Entonces impugnaron una serie de diversos artículos que reformaba el famoso Plan B y la Corte, el Tribunal Electoral y Tribunales Administrativos les concedían también esos amparos o esas acciones o esas impugnaciones para obstaculizar los efectos y los alcances del Plan B. Este es otro de los motivos. Y bueno, finalmente en este momento estamos discutiendo una reforma para acotar las facultades del Tribunal Electoral. Pero es que no es solamente del Tribunal Electoral, ya es de la Corte, del Tribunal Electoral y también de otros tribunales administrativos. Porque cuando te platicaba que la Cámara de Diputados había emitido la convocatoria para el proceso de selección de los nuevos consejeros electorales, el Tribunal Electoral nos la tumbó y tuvimos que sacar otra convocatoria. Y por ejemplo, cuando recordarás, por ejemplo, que cuando Edmundo Jacobo fue restituido, promovió un amparo y en la Constitución dice que los amparos no se admiten en materia electoral y se lo admitieron y lo restituyeron. Entonces, en resumidas cuentas, hay un desbarajuste en las facultades de cada uno, de cada uno de los miembros del Poder Judicial, hay una extralimitación de funciones del Poder Judicial, también de la Suprema Corte y de tribunales administrativos, y hay una intromisión en las facultades de decisión que tiene la propia Cámara de Diputados. Porque el Tribunal Electoral ha extralimitado sus facultades y ha anulado acuerdos de los órganos internos de la Cámara de Diputados. Y nosotros, como Poder Legislativo Autónomo, también tenemos que respetar la autonomía de nuestro espacio. Bueno, entonces, esta reforma que se ha platicado, que es al Tribunal Electoral, yo la divido en tres. En primer lugar, todo este tema de las facultades y de la extralimitación de funciones. ¿Por qué? Porque con esta reforma se pretende, número uno, acotar a la literalidad de la ley los alcances que tenga el Tribunal Electoral. Es decir, sólo lo que esté y específicamente exclusivo en la ley es sobre lo que puede resolver el Tribunal. El Tribunal no es el legislador para estar inventándose leyes. El Tribunal es el que aplica la ley en materia electoral o que resuelve las controversias. Por lo tanto, va a acotar esto al grado de tú sólo puedes resolver lo que aquí diga y nada más. Prácticamente la reforma dice y nada más, para que no quepa duda que no se pueden extralimitar. Y muy importante, en la reforma se reforma un artículo de la Constitución para que la Suprema Corte de Justicia sea la que decida en caso de controversias ante decisiones de los órganos de la Cámara de Diputados. Es decir, cuando alguien quiera controvertir alguna decisión que haya tomado la Junta de Coordinación Política, el mismo Pleno, tenga que ser la Suprema Corte la que resuelva, no el Tribunal. Esto no existía, era una laguna de quien iba a resolver. Ahora, con la reforma se pretende que quien decida sea la Corte. Esto es importante. Y bueno, otro de los temas, el segundo tema, es un tema importante sobre la vida interna de los partidos. ¿Qué pasa? Ustedes recordarán que Alito Moreno quiso extender su periodo de tiempo en la dirigencia para ser él que garantizara y decidiera y ser él manda más en los próximos procesos electorales. Bueno, tenía la oposición de varios de los integrantes del Sen, del PRI y varios exdirigentes del PRI estaban en su contra y tenía ahí muchas deliberaciones. Sin embargo, con alguna de sus alianzas ahí un poco turbias, podemos decir, pues logró su cometido, pero el tribunal se lo echó abajo. Bueno, recordemos que para este efecto hasta logró que quitaron Osorio Chong de la coordinación de los senadores del PRI, en fin. Ok, y paralelo a eso, el tribunal está queriendo que Mario Delgado y Citlalli terminen en el 2023 su encargo para el que fueron elegidos, que efectivamente fueron electos hasta el 2023. Sin embargo, en septiembre del año pasado empezó un proceso nacional en Morena de renovación de los consejeros de todo el país, que son consejeros estatales y luego los consejeros nacionales. Entonces, Morena, que es un partido en proceso de institucionalización, recordemos incluso que Morena duró casi dos años en un impas porque no se podían tomar decisiones. En ese Congreso Nacional se decide, a partir del voto de las y los militantes, que Mario Delgado y Citlalli Hernández, dirigente y secretaria general de Morena, extendieran su periodo hasta el 2024, porque la militancia de Morena considera que es importante que no haya cambios antes de un proceso electoral como el que enfrentaremos en el 2024. Y en eso, en Morena, estamos todos de acuerdo, a diferencia del PRI. Bueno, el tribunal electoral, al igual que con el PRI, quiere tumbar esa decisión. Por lo tanto, aquí estamos ante una deliberación. Pero hay como una regla no escrita en los partidos políticos de que cada quien se organice como desee organizarse y que cada partido político se haga cargo de sus propios estatutos y que no haya intromisiones externas a la vida interna de los partidos políticos. Entonces, si bien esto ha afectado de dos maneras distintas a Morena y al PRI, por supuesto que nosotros consideramos que la nuestra es la correcta, pero está afectando a ambos partidos. Entonces, es curioso porque esta reforma tiene por primera vez la aceptación de la mayoría de las fuerzas políticas. Es una reforma que se está planeando entre PAN, PRI, PRD, PT, Verde y Morena. El único que no esté de acuerdo es Movimiento Ciudadano. Pero Movimiento Ciudadano ya sabemos cómo se las gasta. Un día dice que sí, otro día que no, otro día juega completamente con el PRI, otro día hace como que se desmarca. Y ellos han sido los principales beneficiosos o beneficiarios de algunas de las resoluciones del Tribunal Electoral. Entonces, por eso tienen ahí sus tendencias. Bueno, y el tercer punto de esta reforma, porque es realmente amplia, es el tema de las acciones afirmativas. ¿Qué quiere hacer o qué pretende hasta el día de hoy la reforma? Porque al día de hoy todavía no se vota en comisión, está en comisión de puntos constitucionales y ha habido mucho debate. ¿Qué pretende, como viene en este instante la reforma? Que las acciones afirmativas las decidan los partidos políticos y que sea el Congreso, la Cámara de Diputados, quien legisle sobre acciones afirmativas. Porque en muchas ocasiones ha sucedido que el Tribunal Electoral emite lineamientos al cuarto para las 12 y ahí están todos los partidos como locos cambiando y moviendo sus candidaturas, atrasándose el proceso electoral y muchas veces tumban candidaturas por medio de acciones afirmativas. Y los partidos políticos se ven en una crisis política de quién va a ser su candidato y después de poner a otro candidato en medio proceso electoral, lo cual también atrasa mucho la competencia. Entonces, ¿en qué están de acuerdo los partidos? En que el Tribunal no pueda promover acciones afirmativas al cuarto para las 12 un día antes de la elección o en mitad del proceso electoral. ¿Y cuál es el tema del debate? Que le está dejando la atribución a los partidos políticos a que ellos definan cómo van a ser sus acciones afirmativas y que está dejando a la decisión de los legisladores que ellos legislen sobre acción afirmativa. Es decir, que sea nuestra responsabilidad poner ahí en la ley cuántas acciones afirmativas para cuántos grupos vulnerables tiene que tener cada partido político. Ok. Lo bueno de esto es que podríamos evitar que el Tribunal Centro meta. Porque en este tipo de casos los que siempre salimos perjudicados son Morena, casualmente. ¿Qué nos ha pasado? Que de pronto el Tribunal dice, a ver, a Morena le falta una mujer para diputada federal, un ejemplo. Pues vamos a buscarla en Jalisco. Ah, Morena tienes que poner una mujer en Jalisco en tal distrito, en un distrito donde evidentemente vamos a perder. Así se las gasta el Tribunal. O Morena tienes que hacer esto en tal distrito y lo hace con toda la intención. Pero a la vez, que es lo curioso, Morena es el único partido que realmente respeta las acciones afirmativas. Es el único partido que tiene afromexicanos. Es el único partido que tiene personas de la diversidad sexual. Y es el partido que más personas de las comunidades indígenas tiene en la Cámara de Diputados. Es el partido que tiene más gente joven y más mujeres. Entonces, nosotros somos los que más respetamos las acciones afirmativas. Y déjame decirte, los que ponemos en primeros lugares en las listas preliminarias a los que sean miembros de grupos vulnerables, como se les conoce. Y los que menos respetan son justamente todos los demás. No hemos visto a una sola persona de la diversidad en el PAN, ni del MC, por más que se la tiran de progreso, tampoco. Bueno, entonces, ¿cuál es el dilema? Bueno, que hay muchas personas que han llegado por la vida de las acciones afirmativas, mujeres, personas de la diversidad, comunidades indígenas, afromexicanos, que no quieren que se quede en manos de los partidos esta decisión de cómo definir las acciones afirmativas. Porque sienten que al final del día han ganado sus espacios a través de los tribunales. Entonces, hay un gran dilema en cómo podemos unificar todo esto y hacer una reforma que pueda ser viable tanto para las personas que sean de los grupos vulnerables y que consideren que tienen el derecho a pelear su espacio, como para los agravios que de pronto ha cometido el Tribunal Electoral. Pero por eso insisto que por algo es que todos los partidos están de acuerdo en esto, porque es un dilema y un problema que hemos vivido prácticamente todos. Pero, eso sí, PAMPRI y PRDMC son los únicos que están más de acuerdo en que este sea el tema, el método que se elija la acción afirmativa, porque de todas maneras ellos no lo respetan. Entonces, entre menos se mete el tribunal, incluso mejor para ellos, porque se quedan con su cúpula y como ahora son oposición, pues menos espacios tienen para meter a los que dirigen sus partidos. Y Morena, mientras tanto, dice, oye, pero yo sí respeto acciones afirmativas, si lo dejan en el arbitrio de mi partido, sí lo vamos a cumplir. Pero aún así, hay personas y diputados de Morena que no están de acuerdo que se dejen manos de los partidos. Entonces, se están analizando diversas vías. Hay una vida interesante que se está discutiendo, en que de una vez ya se defina cuántas acciones afirmativas tienen que ser y que los partidos las tengan claras, pero que también se le permita a la gente poder impugnarlas. Entonces, bueno, es todo un tema legal que está en proceso de discusión. Mira, es curioso porque cuando a mí me decían, ¿qué vas a hacer con esto que te hizo Lorenzo Córdoba, que se burló de ti, te trató con misoginia, que un servidor público se conduzca de esta manera? Yo le decía, es que es muy fácil para mí decirte, sí, voy a presentar una denuncia por X tema, pero al final va a caer en manos de ellos mismos. Y luego se van a colgar la medalla en decir que nosotros estábamos equivocados y van a decir que ellos son lo máximo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ser un poco más ingeniosos en qué métodos utilizar, porque muchas veces termina el expediente en manos de los mismos amigos. Y como te he comentado, hay una alianza evidente entre el Instituto, el Tribunal Electoral, la Corte, tribunales administrativos, es decir, todo el Poder Judicial. Entonces, si bien la Corte hizo un acto totalmente inconstitucional, insisto con esto, con lo que empezaba, en lo que te decía, que se están promoviendo muchos instrumentos jurídicos y legales por vías que no son las correctas y aún así las están admitiendo y están resolviendo en forma contraria a la Constitución. Entonces, lo que hay que hacer es una reforma al Poder Judicial. Sin embargo, somos conscientes que para hacer una reforma al Poder Judicial, número uno, la tenemos que analizar muy bien. Número dos, necesitamos mayoría calificada, es decir, 334 votos de los 500. Y evidentemente, ante las resistencias que ha habido con los partidos y los tiempos, que ya falta muy poco para las elecciones, no hay condiciones para que esto sea posible. Por lo tanto, el presidente López Obrador ha insistido mucho en el famoso Plan C, que el Plan C se trata de que todos en el 2024 salgamos a votar a favor de Morena y sus aliados y que no le demos ni un voto al PRI. ¿Para qué? Para llegar lo suficientemente bien fortalecidos al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como a los senadores, y poder hacer las reformas que faltan, como la del Poder Judicial. Y ahora bien, yo añadiría aquí que además es muy importante que lleguemos muy bien fortalecidos en el 2024 al Congreso porque no podemos ser ingenuos a los casos de enjuiciamientos que ha habido en toda América Latina. No podemos ser ajenos que el Poder Judicial y que el Congreso muchas veces se han organizado a través de los famosos impeachment y de los lawfare para destituir a presidentes electos democráticamente. Y vemos lo que ha sucedido en Brasil, lo que ha sucedido en Ecuador, en Bolivia, lo que sucedió en Argentina, lo que está pasando en Perú. Entonces, es importante ante, como hemos estado analizando cómo se está comportando la derecha en México, con más razón lleguemos bien fortalecidos en el 2024 a los congresos, al Congreso, para que podamos hacer las reformas que nos faltan y para que no se infiltre la derecha y quiera retroceder las grandes conquistas que ha logrado hasta hoy el Movimiento de Regeneración Nacional.